Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. La pandemia provocada por el coronavirus cambió la manera en que es impartida la educación a nivel global. La escuela y el hogar ahora son un mismo lugar una vez que fueron ordenadas las medidas de confinamiento y de distanciamiento social en la mayoría de los países del mundo. Las medidas implementadas dejó en evidencia la inequidad que viven muchos estudiantes fuera de los centros educativos. El desafío ha sido enorme para todos, para los estudiantes, para los maestros, las instituciones y también para las autoridades. La educación en tiempos de pandemia es nuestro tema en el debate de France 24. Veamos el siguiente informe para ponernos en contexto sobre cómo está la situación en América Latina. La foto de Alexander Contreras se hizo viral en El Salvador. Este estudiante universitario tiene que subirse a los árboles para conseguir señal para su teléfono y atender a sus clases en línea. La imagen llevó al gobierno de Nayib Bukele a prometerle asistencia. Como Alex, otros estudiantes en zonas rurales de este país también se ven obligados a ingeniárselas para estar conectados, llegando a colgar sus celulares en el aire en búsqueda de la ansiada red. Si hablamos de la educación virtual hay que hablar de Internet y en América Latina esto evidencia una brecha digital. Aproximadamente dos tercios de la población tiene acceso a la red, según Naciones Unidas, pero con escenarios tan distintos como el de Chile, en donde el 80% de la población puede entrar a Internet frente al 25% de Nicaragua. Pero la educación virtual no tiene marcha atrás, según el periodista y profesor Juan Carlos Salazar de la Universidad Católica Boliviana, que reconoce las dificultades que hay en su país a la hora de acceder a Internet. Hay muchas familias que no tienen el Internet en su casa y si lo tienen, tienen un solo computador, donde además de la educación virtual de los hijos, los padres o los hermanos mayores deben trabajar también a distancia. Pero hay que tener en cuenta que la enseñanza virtual ha llegado para quedarse y vamos a ser muy bien en adaptarnos cuanto antes. Ok, ¿escuchamos? Oigamos. A Natalia y a Salomé les está costando esa adaptación. Viven en Bogotá. Natalia es productora de cine y televisión y es madre soltera. Hoy más que nunca es la mano derecha de su hija de nueve años. Me toca apoyarla hartísimo en la educación virtual. Ha sido muy difícil porque yo también tengo mis cosas que hacer y aunque ella ya domina el computador y todas las aplicaciones a las que ella necesita entrar, de todas formas todo el tiempo es como mamá, ¿qué hago acá? Mamá, ¿qué hago en esto otro? Para Lucía el cambio no ha sido difícil. Con 15 años, esta adolescente argentina está en el penúltimo curso de secundaria antes de llegar a la universidad. Es como que estoy más organizada con las cosas porque tengo todo ahí en la computadora y sí, lo estoy llevando bien, por suerte. Aún no tiene claro qué estudiar. Le gusta la administración y la economía, una carrera que afrontará tras una fuerte huella dejada por el COVID-19 sobre la educación universal. Para complementar esta información, veamos algunas cifras para dimensionar este tema. Son cerca de 861.7 millones de menores que están estudiando en sus casas en cerca de 119 países, así lo reporta la UNESCO. Solo el 60% de la población mundial tiene un acceso pleno a Internet. Estas son cifras que también las da a conocer el Foro Económico Mundial. Para analizar este tema, saludamos entonces a Claudio Rama. Él es doctor en educación, especializado en educación a distancia y director del Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe. Se encuentra en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. También se une a esta conversación a Alejandra Sánchez. Ella es delegada estudiantil del Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia, y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Representantes Estudiantiles. Ella se une a esta conversación desde la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Y finalmente, también participará con nosotros en este debate Daniel Torres Jiménez, licenciado en educación, magíster en gestión educativa, especialista en educación virtual. Actualmente también es profesor de posgrado y es director general del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de la Ciudad de Salta, en el norte de Argentina. Ustedes también pueden dejar sus comentarios. Nos interesa conocer su opinión sobre este tema. Por eso los invito a que dejen sus comentarios a través de las redes sociales, pueden dejar los comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Comienzo entonces en la ciudad de Montevideo con Claudio Rama, preguntándole cuál es el balance que usted hace sobre esta medida de educación en el lugar a la que nos vimos sometidos en el mundo entero debido al desarrollo de esta pandemia. Bueno, lo primero para mí es la sensación clara de que no nos hemos preparado para lo que es la disrupción digital, no ha habido suficientes políticas en la materia educativa y todavía estamos que los sistemas son de tiza, lengua y pizarrón y no hemos aprovechado e incorporado lo que es la enorme disrupción digital, el enorme desarrollo. Pensemos que nuestros sistemas universitarios apenas tienen en América Latina una cobertura del 50% y hay una absoluta exclusión de los sectores pobres y de bajos ingresos. Y los datos muestran claramente que es más difícil que un pobre ingrese y egrese de la educación superior a prácticamente que puede ingresar un cabello en el cielo, podríamos hacer el parangón. Tenemos un acceso y una conectividad de los hogares que está en dos tercios, inclusive más alto en celulares, pero sin embargo estos modelos presenciales son modelos altamente limitantes para el ingreso a la educación y para la posibilidad de la formación. Esta disrupción digital la hemos tenido que asumir muy rápidamente en los últimos dos meses y las instituciones y los gobiernos están tratando de hacer muchas veces, sin mucho honor, conciencia de la importancia de avanzar en el camino de la educación virtual en América Latina. Alejandra Sánchez, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, su opinión, ¿cuál es el balance que usted hace? ¿Cómo veía usted el panorama de la educación virtual en el mundo o en la región de América Latina, para ser más específicos? Bueno, un saludo Santiago, gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros acá los estudiantes hemos tenido múltiples dificultades, indiscutiblemente pasa por una exigencia al gobierno nacional de que la conectividad se le garantice a todos los estudiantes de todos los niveles de la educación, porque lo cierto es que hoy no es una realidad y no es un derecho, sino un privilegio de unos pocos. Entonces, salen en las noticias, digamos, los jóvenes de las regiones que supuestamente les ha tocado inventarse su computador, cuando realmente esto es un deber también del gobierno. Nadie se ha esperado una pandemia, pero si estábamos mal en cifras de cobertura, en cifras de acceso a la educación, tanto media como superior, lo cierto es que aún más cuando nos toca enfrentar un panorama virtual. Y este panorama, por supuesto, se reproduce en varios países de Latinoamérica, pero en Colombia específicamente, que es un país tan desigual, que es un país donde la riqueza se concentra en unos pocos, es cuando más evidencia que los problemas de la educación en general no son de reciente data, no son ni de este año ni a raíz de la pandemia, sino que han sido un fruto de una serie de decisiones políticas de los últimos gobiernos que la realidad es que han hecho de la educación un privilegio y no un derecho fundamental, como reza la Constitución política. Y Daniel Torres, en Argentina, su opinión sobre el balance que usted hace. ¿Cómo estaban los sistemas de educación de cara a esta pandemia? Yo creo que lo primero que hay que diferenciar es el aprendizaje remoto de emergencia, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en el contexto de la pandemia, y la educación virtual. ¿Y por qué digo diferenciar? Porque es muy importante entender que todo esto que está ocurriendo es una... ...ni las instituciones educativas estaban preparadas, salvo algunos casos especiales, para poder afrontar esto. Creo que ni los gobiernos, como yo escuchaba recién a la representante de los estudiantes, y ciertamente hay diferencias, hay brechas respecto al acceso, ¿verdad? Pero aún así, yo creo que lo que ha ocurrido es que los docentes, en particular en Latinoamérica, están haciendo un esfuerzo supremo, porque no estaban capacitados, entendiendo que la pedagogía que sostiene la educación virtual, el diseño instruccional, la tecnología, lo cognitivo, lo relacional, lo pedagógico, es un combo, podríamos decirlo, que es necesario integrarlo, que no es solamente el acceso a la tecnología a lo que soluciona este problema, y que sin duda, como decían ustedes en el informe, no vamos a volver atrás. Probablemente vamos a tener nuevamente alumnos en las aulas, pero difícilmente vamos a volver a tener la organización escolar o la organización institucional o universitaria a la que estábamos acostumbrados. Es unir para no volver, hay que repensarlo y hay que hacer de alguna manera una reinvención holística de lo que es la educación en el mundo. Claudio, en Montevideo, en Uruguay, esto en cuanto al sistema como tal, ya vemos que había deficiencias y sobre todo problemas en la cobertura en diferentes regiones de los países latinoamericanos y también en el avance tecnológico, si lo comparamos con otros países, como por ejemplo los países nórdicos que en este tema van mucho más adelantados. Pero en cuanto a los profesores, ¿qué tan preparados estaban para diseñar las lecciones en línea, para distribuirlas? ¿Qué tan funcionales han sido los materiales que han empezado a distribuir a través de esas plataformas web? Porque los niños, como ya lo veíamos en el reportaje, están un poco más conectados con la tecnología y pueden acceder un poco más fácil a esta información. Pero los profesores, ¿qué tanto estaban preparados para esto? Bueno, yo te agregaría un elemento. América Latina tiene una media de cobertura de la educación virtual del 15%, mientras que a nivel mundial de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, es el 30%. O sea que América Latina ya venía rezagado y los informes de la OSD muestran que en el avance hacia la disrupción digital era menor. Por lo tanto, es también asumible que los profesores no tenían los niveles de formación y de competencia, ni tenían el adiestramiento. Pero no es una responsabilidad solo de los profesores, porque mientras que en el modelo presencial el dominante es el profesor en el aula, en el caso de la educación a distancia es un combo mucho más complejo de diseñadores, recursos instruccionales, recursos de aprendizaje, ingenieros de computación, diseñadores y un conjunto de elementos que trabajan. O sea, mientras que el trabajo docente educativo es muy independiente y autónomo en la educación presencial, en la educación a distancia este es un equipo multidisciplinario e interdisciplinario que requiere una cooperación. O sea, que más allá de si el docente puede estar participando en términos de su competencia, el tema es que necesita un conjunto de acciones, no solo conectividad, nuevo sistema de apoyo, recursos de aprendizaje que tienen que ser desarrollados previamente. Y no es meramente trasladar la modalidad catedrática que puede ser en la educación presencial, que es hoy ya de baja calidad, sino otros mecanismos, otras colaboraciones y otras competencias. Yo digo que nosotros tenemos un bajo aprestamiento, lo digital, en todo sentido. Y eso se mide en cuáles son las economías que América Latina tiene, las exportaciones y los productos y los servicios, y es una sociedad muy poco digitalizada, inclusive en el teletrabajo, porque el docente también no es solo educación a distancia, que está fuera de la casa, fuera de la institución del estudiante. También el docente es la lógica del teletrabajo. Cuando vemos la presencia del teletrabajo, los marcos normativos, los marcos de regulación, la seguridad social, son muy bajos y América Latina tiene también muy escaso nivel de teletrabajo que no supera el 1% del mercado de trabajo. Alejandra, en Bogotá, su opinión. Conjunto de acción, recoge algunas de las palabras que dice Claudio, ustedes como estudiantes han sentido que se debe hacer un engranaje mucho mayor, no es solamente una cuestión de los profesores como son las clases magistrales habituales, sino que aquí se pide un poco más de engranaje por parte de los estudiantes. Claro, hoy es justamente el Día del Maestro, un saludo a todos los maestros y maestras que nos están viendo, pero es cierto que pasa por la posibilidad y la funcionalidad y también la disposición de todos los actores que intervienen en este proceso de la educación. Pero lo cierto es que estas discusiones son nuevas en Colombia, es decir, estas discusiones del modelo educativo que se imparte también en los profesores porque pasa por cómo se enseña a los profesores a dar clases en la virtualidad. De ese modo entonces los profesores también enseñan a los estudiantes desde la virtualidad. Todo eso relativamente reciente en Colombia. Es un debate que apenas se está empezando a dar en las licenciaturas, en las metodologías pedagógicas de la virtualidad, porque lo cierto es que acá la situación de la educación en Colombia es dramática. Siempre nos ha tocado apagar el incendio y el incendio es que las universidades públicas están cayendo a pedazos y los jardines públicos los tienen que cerrar porque no hay presupuesto, porque la realidad en Colombia es que la educación nunca ha sido un verdadero, digamos, un tema principal para ningún gobierno reciente en Colombia. Y como esto no ha sido una prioridad para los gobiernos, pues no se les ha destinado presupuesto. Y hablar hoy de virtualidad es como mencionar algo que nadie conocía. De cada 100 niños rurales, de cada 100 niños que viven en la ruralidad, solo 9, solo 9 pueden acceder al Internet, sin contar y sin hablar de las herramientas tecnológicas que también son, digamos, difíciles. No basta con una tablet, por supuesto. Entonces, en el marco de un país completamente desigual en la riqueza, de un país inmensamente de regiones y ruralidad, hoy hablar de virtualidad y de modelos pedagógicos, sean remotos o sean virtuales, es casi que un sueño. Entonces, digamos que lograr alcanzar a los países más avanzados del mundo en este aspecto es algo que no se vislumbra, no se proyecta, digamos, en un futuro próximo. Pero lo que hay que hacer es que empezar por que el gobierno nacional le pueda inyectar un poco más de presupuesto público y que se difumine un poco esa idea ortodoxa neoliberal completamente, de que el Estado no interviene y el Estado no invierte en los sectores sociales. Sí. Y, Daniel, en la ciudad de Salta, en el norte de Argentina, ¿su opinión? ¿Esto requiere una mayor conjunción con los estudiantes, más responsabilidad por parte de ellos? Descríbanos un poco más cómo sería ese engranaje. Yo creo que los estudiantes tienen que hacer también el esfuerzo de pensar que sincronía no es lo mismo que presencialidad. A ver, el estudiante que viene de la modalidad presencial está acostumbrado a tener presente al profesor y hoy, en general, lo que están pidiendo en la mayoría de las universidades, en las escuelas, es lo mismo que se va llevando adelante con... Pero eso no necesariamente es educación a distancia. Se requieren otros recursos, se requieren otras herramientas. Tiene que hacer el esfuerzo el estudiante, la familia, al acompañar a los estudiantes, sobre todo a los más chicos, el adolescente y el joven en la universidad, a entender nuevos procesos y a reaprender de alguna manera, porque también hay muchas posibilidades en la educación online. La posibilidad de tener recursos personalizados, estudiar 724 en un contexto a futuro donde sabemos que va a haber un desempleo, sobre todo juvenil, con porcentajes históricos. Y todo eso seguramente podrá ser de algún modo mitigado por el apoyo de la tecnología, de las pedagogías virtuales y de todo lo que tiene que ver con esta nueva manera de entender la educación. Lo que no puede dejar de pasar es que los gobiernos presten atención a la educación. En este momento la salud y la economía son las dos claves, pero seguramente pasado el primer momento de la pandemia, los gobiernos tendrán que poner especial foco a esta nueva manera de educar, a esta nueva manera de entender qué educación vamos a necesitar para nuestros jóvenes futuros, para la sociedad toda. Claudio, en Uruguay, me llama la atención que ya sabíamos de estas brechas tecnológicas, la desigualdad en Internet, la desigualdad en las zonas rurales y también la desigualdad económica. Personas que no pueden comprar una computadora y no pueden tener acceso a las redes para poder que sus hijos estudien y se eduquen a través de estas plataformas. Me preocupa y me pregunto en este momento entonces ¿hacia dónde se estaba dirigiendo entonces la educación en América Latina? Porque si la brecha, comparado con otros países a nivel tecnológico y a nivel de implementación de las plataformas, está tan atrasada, entonces ¿hacia dónde se estaba dirigiendo la educación? Porque si no tenemos esta coyuntura de la pandemia, no nos damos cuenta que nos estamos quedando supremamente atrasados como región en términos educativos en cuanto a la implementación digital. Bueno, sí, efectivamente. Digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, la UNA tiene 100 mil estudiantes, Minuto de Dios tiene una enorme cantidad también de estudiantes, cerca de 100 mil, Ariandina y el Politécnico Gran Colombiano, y entre ese paquete hacen 18%. Colombia está, de alguna forma, está por arriba de la media y podemos medir Brasil, que tiene 22%. Pero otros países están mucho más abajo, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, etcétera, etcétera, y por lo tanto la media es muy diferenciada. También tenemos que el porcentaje del Producto Bruto de América Latina dedicado al sector de comunicaciones es la media 2,1% del producto es de telecomunicación, mientras que en los países desarrollados estamos en 4,6%, la mitad. O sea, el sector de las telecomunicaciones en América Latina es, en este sentido, de alguna forma menos desarrollado. Lo que efectivamente tenemos es que hemos tenido limitaciones a la habilitación de la educación a distancia y virtual, bien sea por temas ideológicos, bien sea por temas de paradigmas, bien sea por competidores y de concepciones que, de alguna forma, han limitado. Y la educación a distancia ha entrado muy lento. En algunos países, yo conozco bien el caso de Colombia, de alguna forma, Belisario Ventancur impulsó la UNAD, se hizo lo mismo en Costa Rica, y se hizo lo mismo en los 70 en Venezuela, pero después los gobiernos han prácticamente abandonado esas modalidades. Hoy tenemos una vuelta al reconocimiento de las debilidades que tenemos en materia de la inserción a la dinámica de educación a distancia. Yo creo que hemos hecho un crecimiento en materia de educación a distancia en la región, pero, sin embargo, ese crecimiento es importante, pero muy menor de lo que en otras partes del mundo. Hemos sido, en materia de las regulaciones, bastante restrictivos, y la política pública, bien sea por la presión de las universidades presenciales, ha sido limitada. Y después hemos visto un modelo muy simple, distancia y presencial por separado, cuando hoy la tendencia es a una hibridez muy fuerte que permita más libertad y derecho, como decía la dirigente estudiantil. El tema es el derecho a la educación. Hoy la educación presencial no llega a permitir el derecho porque tú no puedes estudiar cuando tú quieres, donde tú quieres, como tú quieres, sino que es en tal horario, en tal infraestructura y en tal momento. Hoy yo creo que el derecho a la educación solo se realiza en la educación virtual y a distancia y, básicamente, también en las conectividades que hoy pensemos. Hoy tenemos muchísimos más estudiantes que tienen celulares, pero que, sin embargo, no pueden estudiar porque los sistemas no han permitido la enorme potencialidad de las tecnologías para permitir la accesibilidad. Creo que lo que vamos a desarrollar a futuro en la pandemia, para mí, es más libertad para la oferta a distancia, para que más personas construyan capital humano con las nuevas tecnologías. Alejandra, en Bogotá, en Colombia, ¿hacia dónde se está dirigiendo entonces la educación colombiana? Usted ya ha descrito y ha dado detalles de las condiciones educativas allí, pero entonces, a lo largo de estos años, ¿qué norte tenía? ¿Cuál era el punto de referencia a llegar? Porque, claramente, las diferencias y las brechas han quedado en evidencia con esta coyuntura. Totalmente, no, y lo cierto es que esto pasa y, digamos, parte del modelo económico y del modelo de país que hoy está establecido en Colombia, que, pues, en gran medida se reproduce en otros países de Latinoamérica, pero acá se evidencia un modelo económico muy enfatizado en la exportación de materias primas y, sobre todo, en los commodities del petróleo, de la minería y del carbón, y que, por supuesto, no generan el valor agregado que sí están generando otros países del mundo a través de sus industrias, de sus industrias de diferentes tipos, pero que también pasan por la tecnificación y que, pues, exista más tecnología en medio de la productividad económica. Acá en Colombia estamos prácticamente en el 50% del territorio colombiano en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX. Es decir, acá hay un reto económico inmenso que es de la única forma, de la única forma, generando riqueza, apoyando el campo colombiano, apoyando la industria, generando riqueza, que podríamos invertir un poco más en los sectores sociales, de modo que se pudiese concebir realmente el acceso, digamos, de manera universal a la educación superior y a la educación media y básica y primaria, porque hoy lo cierto es que cinco de cada diez jóvenes no pueden ingresar a la educación. Y entonces, en la medida en que no se zanje ese debate de acceso, ese debate de entender la educación como un derecho fundamental que se le puede garantizar a todo el mundo, es muy difícil, digamos, zanjar otro tipo de debates como lo es la calidad de la educación a distancia. Yo creo que tenemos que, en este momento, empezar a implementar nuevas, por supuesto, modalidades, nuevas herramientas pedagógicas. Hay que empezar a formar a los profesores y a los licenciados en la virtualidad y en la remoticidad, pero lo cierto es que primero hay que tratar de garantizar que la educación sea un derecho y que a la par, por contexto histórico, nos está imponiendo, pero a la par que la conectividad sea un derecho. Acá en Colombia, básicamente, ya para cerrar, la educación, el modelo de educación lo que ha hecho es exprimir a las universidades públicas para asfixiarlas presupuestalmente y se le ha dado una cantidad de presupuesto público a una entidad financiera que es el ICTEX y el ICTEX ha endeudado a una cantidad de estudiantes que están en las universidades privadas y que están muy vulnerables a desertar en los próximos semestres. Daniel, su opinión al respecto, ¿cuál era el norte que tenía la educación en América Latina? ¿Un norte cortoplacista, muy difuso, claramente sin unas metas claras de acuerdo al panorama que ustedes han descrito? Yo coincido con los colegas, coincido con los panelistas, creo que en América Latina la educación presencial llevaba la delantera por sobre cualquier otro tipo de educación y eso, la pandemia lo ha puesto de manifiesto y necesariamente debe cambiar. Acá la cuestión es pensar cuáles van a ser los principales problemas para reconfigurar los campus, las instituciones, las escuelas para el nuevo orden, digamos, una nueva normalidad como se está diciendo. ¿Qué va a pasar cuando dejemos las cuarentenas, cuando dejemos la tranquilidad del hogar y comience a movilizarse nuevamente la sociedad, volver a las aulas, de qué manera, en qué cantidad de alumnos, cómo mantener el distanciamiento social? No hay ninguna manera de realizar eso si no hay una política de acceso a través de la educación virtual. La educación virtual lo que va a permitir es esa hibridación que muy bien decía Claudio, la posibilidad de una multimodalidad que de algún modo tenga lo mejor de presencial y lo mejor de la educación a distancia. Llevamos poco más de dos meses en confinamiento en la gran mayoría de los países de América Latina. Ya ustedes han tenido la oportunidad de evaluar un poco y conocer en detalle este proceso de educación virtual en los diferentes grados, desde las primarias, secundarias hasta universidad. ¿Cómo será ese modelo teniendo en cuenta que esto se va a extender, esta pandemia no se va a acabar de la noche a la mañana y nos va a tocar seguir confinados en diferentes momentos a lo largo de este año? ¿Cómo implementar entonces los programas educativos, cómo extender esto en el tiempo para garantizar la educación? Ya sabemos que esto va a generar al mediano plazo consecuencias en la educación, en el aprendizaje y en el conocimiento que van a tener los jóvenes latinoamericanos. ¿Cuál es su opinión, Claudio, en Montevideo? Bueno, yo creo que el impacto es diferenciado en relación a la educación superior si tiene una alternativa que es la educación virtual y hay que permitirle que se desarrolle y es otro problema la educación primaria y de base en el cual allí la educación virtual y a distancia tiene más limitaciones y se requiere más una atención tutorial profesoral. En el caso de la educación superior también el problema que tenemos es que en muchas instituciones públicas pero también privadas muchas veces hay saturación de las aulas y no es posible cumplir esto que ya son los protocolos en Europa de 1,5 metros cuadrados por estudiante una distancia mínima de cerca de 2 metros y obviamente esto no es posible con estos modelos de masificación. Aquí vamos a tener que entrar en una educación híbrida en el cual los componentes teóricos funcionen en modalidades de plataforma de apoyo de simuladores de tutores virtuales etcétera etcétera y lo que es más competencia adquisición de competencia práctica que requiere más componentes de equipos de trabajo porque creo que aquí hay una nueva ingeniería Claudio lo debo cortar porque me quedan pocos minutos del programa y quiero que todos los invitados puedan dar esta conclusión Alejandra ¿cómo ve usted hacia adelante la implementación entonces de estos programas teniendo en cuenta que esto se va a extender? Sí pasa porque obviamente las universidades las instituciones que acá en Colombia son alrededor de 288 en educación superior y bueno una cantidad en media básica secundaria y primaria adopten por supuesto protocolos de bioseguridad pero eso también pasa porque el gobierno nacional le permita la flexibilidad digamos financiera y el apoyo financiero para que puedan subsistir para que ni los profesores ni los administrativos tengan que digamos ser en ningún momento despedidos por supuesto porque va a haber deserción pero también para que los estudiantes puedan acceder con calidad al menos en materia de conectividad y herramientas tecnológicas a la educación entonces estos protocolos de bioseguridad cuestan una cantidad de dinero y pues es necesario que el gobierno nacional se digamos ponga la mano en el bolsillo para aportar a todas las instituciones de educación porque es necesario tratar de enfrentar este panorama que se va a alargar como tú dices un largo tiempo y tratar de digamos llegar a los lugares más lejanos y más recónditos que es tal vez el reto más difícil y Daniel finalmente en la ciudad de Salta en Argentina su opinión bueno yo creo que necesariamente hay que expandir la educación online la educación a distancia creo que de los porcentajes de los pobres porcentajes que tenemos en América nuevas normativas gubernamentales que permitan afianzar y hacer crecer esta posibilidad que va a dar derechos reales de acceso a todos aquellos que no puedan pagar una tarifa de una universidad presencial o de una institución pero la clave aquí está entender que la transición es una transición integral es decir no se puede pensar que se soluciona solamente con tecnología o solamente capacitando a los docentes debe ser el abordaje integral para pensar que es una tarea de todos a resolver en un futuro muy cercano pues ahí tienen ustedes las opiniones de nuestros invitados el reto continúa se extenderá a lo largo de lo que dure esta pandemia ustedes pueden seguir opinando a través de las redes sociales dejen todos sus comentarios sigan con la programación de France 24